El Distorbiador El Distorbiador El Distorbiador A la salud entonces Chiquita de toda la gente que esta siguiendo la maquina de Youtube que hay muchos seguidores y hay mas suscriptores por supuesto querido Walter hay mas suscriptores y a la salud de todos ellos y tambien seguimos viendo muchos videitos ya vamos a llegar a un millon de videitos hay muchos muchos videos y tambien a la salud de aqui este comandante M no puede probar comandante porque esta dormiporte con calma con calma por favor esta de servicio tranquilo muy bien perfecto ahí esta